Activision o Tencent Studios prepara una mega actualización Y ya les voy a decir el porqué y de dónde viene esto No vine a comprar CP mucho más económicos a través de Egroshop Que está teniendo algunos problemitas, por cierto me dijeron en las últimas semanas Tuvieron un problema con el sistema, pero ya se van a ir poco a poco restableciendo En la descripción tienen los links Pues familia, hace poco se llegó a cabo en China Un pequeño evento o una sesión en donde Tencent Studios estuvo tocando Algunos de sus títulos más importantes de cara al futuro O de cara, mejor dicho, a este 2024 No se habló demasiado de Codmobile, salvo como deben estar viendo en pantalla Hicieron algunas referencias o haciendo un poquito de resumen De lo que fue la final de la Championship y algunas otras cosas En este punto muchas personas se empezaron a preguntar Oye, ¿por qué no hablaron del futuro de Codmobile? Realmente es que no hay nada novedoso o llamativo que podamos tener para el resto del 2024 Sobre todo para el aniversario, que sí, ya estamos prácticamente en junio Y el aniversario es en octubre, ya nos falta mucho Un poquito más de cuatro meses que pasan muy rápido Pues nada, esta mañana, muchas gracias a Cedis World, uno de los patrocinadores del canal Me informó, estuve investigando De que se está planteando otro nuevo evento Que se va a estar llevando a cabo el 10 de junio Obviamente ese día voy a estar despierto desde temprano Para traerles todas las novedades Aquí se espera que se va a estar hablando de una próxima gran actualización Que incluso puede estar dividida en dos partes Pero que no se sabe si va a estar enfocada directamente en el verano O también va a estar abarcando lo que vendría siendo hasta el update Que va a estar alrededor del 1 de octubre Todo esto obviamente despierta mucho interés Y ya los filtradores o las personas más importantes Como Murda Blast o como Amin, League of Duty Ya están especulando a través de algunas fuentes por ahí que ellos tienen De que podamos tener nuevo mapa de Battle Royale Que la verdad no lo voy a confirmar hasta que no vea un trailer O un gameplay confirmándolo al 100% Porque ya sabemos que el año pasado nos llevamos realmente un fiasco con la isla Megnos Pero por todas las críticas La presión de la comunidad Que ojo, la presión de la comunidad Hizo que Alcatraz volviese más rápido de lo que nos esperábamos a Codemobile Y realmente se espera que luego de tantos años Tres años vamos a cumplir ahorita Si un mapa nuevo de VR Sea una verdadera realidad Todo esto porque creo que como las cosas para Warzone Mobile No están saliendo bien Incluso el día de hoy arrancó la temporada La nueva temporada Que claro, a nivel de Warzone de computadora y de consola Hay un montón de gente emocionada Pero a nivel de celular no tanto Y es que el juego sigue exactamente igual Lo único que agregaron fue un nuevo paseo de batalla Y el ultra recontral y quemadísimo Mapa Crash Que a ver, es un mapa espectacular Pero hasta cuando este mapa lo vamos a seguir exprimiendo De todas formas el juego sigue en cuanto a la optimización Y a sus detallitos De la misma manera a como ha estado en las últimas semanas Mejorando y evolucionando pero muy lentamente De todas maneras tengo curiosidad Y ahorita en la plataforma morada voy a estar dedicándole una o dos horas al Warzone Mobile Más que todo para ver el nuevo paso de temporada Y ver como va el juego con esta supuesta actualización Para seguir mejorando la optimización del juego Y luego saltaremos a COD Mobile Pero en caso de que quieran verlo por ustedes mismos Como está funcionando Warzone Mobile Luego de este arranque De lo que es la temporada nueva En la descripción tienen el link Monta este video y me voy directo de una vez Todo esto ha hecho que de repente COD Mobile Tenga un repunte Como que todas las personas que intentaron volver a la franquicia A nivel de dispositivo móvil Pero no les corrió el Warzone Se fueron otra vez para COD Mobile O los que eran nuevos dijeron Bueno, como no me corre este Me voy para CODcito Y creo que Activision y Tessin Studios Están dando cuenta de esto Y es por ello que no solamente regresaron Alcatraz Y regresaron Shoot House Mucho más rápido de lo que nos imaginamos Sino que me parece que están muy dispuestos A traer cosas novedosas y geniales Para el resto del año Aquí en CODcito Por lo menos por ahora Y por los próximos meses Es a donde está el dinero Y Activision tiene que tenerlo muy claro Tiene que seguir explotando Mejorando Optimizando Trayendo nuevo contenido Y mimando mucho su comunidad de COD Mobile Que es el que está carriando la franquicia No carriando a nivel de celular No, a la franquicia completa Ya podemos hablar De que todo el mundo tiene celulares Por eso tantos jugadores activos O lo que ustedes quieran Pero que está carriando A nivel monetario la franquicia Es una realidad También se esperan Que vamos a tener nuevas novedades A nivel de Gameplays Que vamos a tener Incluso Algunas nuevas colaboraciones Hay una filtración por allí O una teoría De que una colaboración Que ya se llevó a cabo Con una K47 A nivel de Garena y China Va a estar llegando para la global Aunque todavía no se ha oficializado Vamos a tener nuevas promociones Descuentos Festival para verano Y muchas cositas Que como les comento El 10 de Junio Deberíamos tener un adelanto No total Ok Si por ejemplo Estaban pensando Traer algo muy fuerte Para el aniversario No creo que lo vayan a exponer Ahorita el 10 de Junio Pero si Nos van a estar trayendo Más noticias De una actualización Que va a ser Un poco más grande A lo que hemos tenido A lo largo del 2024 Y que esperemos que sea contenido De alta calidad Díganme en la parte abajo En los comentarios Que opinan Ustedes Que se pueda estar Llevando a cabo De cara al futuro Si Tensen Studios De la mano de Activision Están preparando un evento Direccionado Al nuevo contenido Que va a haber Para el aniversario O para el verano Próximos meses Si es de Codmobile Es porque realmente Van a mostrar algo Que al menos ellos Consideran que es llamativo Pero siempre con los pies Sobre la tierra Familia Como siempre he dicho Hay que emocionarse Porque si Es bonito en la vida Emocionarse por las cosas Pero con los pies en la tierra Para no decepcionarnos Porque si El año pasado Activision pensó Que la isla menos Iba a ser un evento Espectacularmente enorme Y que tu hermoso Se iba a emocionar Y terminó siendo un fracaso Pero si fue algo novedoso Simplemente No funcionó No ven con por eso Si les gustó No olviden Pueden usar el botón de like Y no me siguen En tu video familia Hasta luego Uy me falle el botón 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 marico los botes ven es super gracioso no se acabo ay maté el último jajajaja a la barra ¡Ay!